¿En qué momento deberías poner a un quarterback rookie como titular en la NFL? Es una pregunta que se hace constantemente. Por ejemplo, en 2021 se hizo alrededor de Justin Fields y de Trey Lance, sobre todo. Pero parece que en 2022 el protagonista de este debate va a ser el único quarterback drafteado en primera ronda en el pasado draft. Kenny Pickett en los Pittsburgh Steelers. Con Mitch Trubisky como titular y un ataque que parece que no va a ningún lado, parece una situación perfecta para que Mike Tomlin decida poner a Pickett como titular para ver si consigue corregir un poco el rumbo de la franquicia. Pero en mi opinión, esto no está tan claro como parece sobre el papel. Principalmente porque la situación de los quarterbacks drafteados en 2022 es un poco rara. No tenemos un Trevor Lawrence, que en 2021 era un quarterback que estaba clarísimo, que estaba preparado desde el día 1 para ser titular. En 2022 el consenso es que los quarterbacks no están preparados. Y esto se ve reflejado en el propio draft. Año tras año hay quarterbacks como Sam Darnold o Mitch Trubisky que son drafteados en primera ronda con la esperanza de que sean grandes jugadores, pero acaban siendo consideradas picks desesperadas, que no llegan a rendir ni mucho menos al nivel de un jugador de primera ronda. Y en casos extremos, como el de George Rosen, son descartados y prácticamente desaparecen de la liga antes de que acabe el periodo del que hubiera sido su contrato rookie. Pero es que incluso estos jugadores que acaban siendo clasificados como busts siempre muestran algo en su tape de college que hace que los equipos estén por lo menos intrigados para poder tomar este riesgo e intentar conseguir a un quarterback que contra todo pronóstico cambie por completo su franquicia. Esto en 2022 no pasó. Parece que los quarterbacks no los querían tocar ni con un palo en este pasado draft. Solamente un quarterback, el propio Kenny Pickett, fue drafteado en las dos primeras rondas y en el top 100 solo hubo 4 quarterbacks seleccionados, algo que no pasaba desde 2015. E incluso en 2015, las dos primeras selecciones fueron quarterbacks, James Winston y Marcus Mariota, que fueron titulares desde el día 1 en sus respectivos equipos. En 2022 esto simplemente no ocurre. De hecho, la propia pick de Kenny Pickett en primera ronda fue considerada un reach por muchos que pensaban que Pickett estaría disponible en la segunda ronda para los Steelers. Y si vemos el resultado final del draft, es muy posible que esto hubiese ocurrido. Pero todos sabemos que los análisis per draft son un poco una lotería. De hecho, ahí tenemos a Justin Herbert, que muchos lo comparaban a Mitch Trubisky saliendo de Oregón. Oye, lo siento Trubisky, te estoy metiendo mucha leña en este vídeo, ya lo sé. Pero lo importante es que pese a esas comparativas negativas para Justin Herbert, oye, se ha acabado convirtiendo en uno de los quarterbacks de élite de la NFL y eso que todavía no ha acabado su contrato rookie. Así que está claro que los análisis per draft no nos sirven para mucho. Tenemos que fiarnos de lo que hemos visto en un campo NFL, es decir, en lo que hemos visto en Preseason. Y la verdad es que Kenny Pickett deslumbró en pretemporada. Fue sin duda el mejor quarterback de toda la Preseason y mostró gran química con George Pickens, que es probablemente el próximo gran receptor salido de la fábrica de receptores, que parece ser Pittsburgh. De hecho, incluso yo, guiado un poco por el hype de lo que vimos en Preseason, dije que si Kenny Pickett tenía sus bienes minutos durante el año, era el favorito para llevarse el premio a rookie ofensivo del año. Así que todo apunta a que Mike Toblin debería dejarle jugar, ¿verdad? Pero aún con todo lo que he dicho en este vídeo, creo que los Steelers se hacen bien en dejar a Kenny Pickett en el banquillo hasta que la temporada esté completamente perdida. En mi opinión, el motivo por el que muchos quarterbacks jóvenes fallan desde el primer momento es porque se les espera que sean los salvadores de la franquicia y no se les da las herramientas para poder salvar a esta franquicia. Tenemos el caso de Trevor Lawrence, que es uno de los quarterbacks más preparados para llegar a la NFL que hemos visto en la última década. E incluso él, sin armas y con un head coach completamente incompetente, fue un quarterback del montón en su temporada rookie. No podemos esperar que los quarterbacks triunfen si no les damos un buen soporte y no tenemos paciencia para que puedan desarrollar. Y eso es precisamente lo que le pasó a muchos quarterbacks de los que he hablado en este vídeo. Darnold y Trubisky no solo tenían pocas armas, sino que estaban estancados con head coaches que eran o muy malos o no sabían utilizarles a su máximo potencial. Y en el caso de Josh Rosen, él mismo dijo que hubo 9 errores seleccionados antes que él en el draft. Y la verdad es que el error fue draftear a Rosen. Aquí no puedo argumentar nada, el chaval es que es muy malo. Pero volviendo a Pickett, creo que la situación de los Steelers es mejor que la situación media que tiene un quarterback rookie. Tiene un buen head coach, hemos visto que tiene posibles armas, tiene una muy buena defensa en el otro lado, pero no tiene una cosa que es muy importante para un equipo, que es línea ofensiva. Si pones a Pickett detrás de esta línea ofensiva, no va a rendir, porque es casi imposible que ningún quarterback rinda detrás de esa línea. Y creo que Mike Tomlin sabe esto. Es por lo que ha dicho que no hay planes de que Pickett sea titular de momento. Sabe que si lo pone en el campo y rinde mal por cosas ajenas a él, va a llevarse un montón de críticas por parte de prensa y fans. Y si le ponen esta etiqueta de bust desde su primer año, puede que eso le pese demasiado mentalmente y haga que no sea capaz de desarrollar. Creo que con el desarrollo adecuado, Kenny Pickett puede llegar a ser un buen quarterback en la NFL. Quizá incluso llegar a ser un Justin Herbert. Pero para ello va a necesitar tiempo, que es una cosa que no se le suele dar a los quarterbacks jóvenes en esta liga. Recordemos que el mismísimo Patrick Mahomes se sentó un año detrás de Alex Smith antes de poder ser titular en los Chiefs. Y Mahomes sigue agradeciendo ese año de suplente como uno de los grandes factores para su buen desarrollo en la National Football League. Y todos sabemos cómo acabó esa historia. Su primer año de titular, Mahomes fue MVP y poco después los Chiefs habían ganado la Super Bowl. Lo que muchos no saben es cómo empezó esta historia de los Chiefs. Una historia que empezó en 2011 con un drive en el que cometieron 5 errores que aunque no lo sabían, acabarían convirtiendo a los Kansas City Chiefs en uno de los mejores equipos de la National Football League. Una historia que os cuento en este vídeo aquí. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Adiós.